Hola, hoy vamos a aprender a tocar Cuando estoy contigo, un precioso bolero de Armando Manzanero y uno de los más antiguos además. Empezamos en mi. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría, solo sé que eres tú, la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o una beca invernada. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria, por la dicha enorme de estar en tu historia. Por la dicha enorme de estar en tu historia. Bueno, os la he cantado entera porque es que me encanta. Bueno, vamos a hacerla despacito, que está muy facilita. Empezamos en mi mayor. Cuando estoy contigo. Mi séptima. No sé qué es más bello. La menor. Si el color del cielo. Re menor. Sol séptima. En primera inversión. O el de tu cabello. Do. No sé de tristezas. Mi. Mi séptima. Todo es alegría. La menor. Solo sé que eres. Fa. Tu. Si. Segunda inversión. La vida mía. Mi. Y hago otra vez la misma estructura al principio. Cuando estoy contigo. Mi. Mi séptima. No sé si en la brisa. La menor. Primera inversión. Hay mejor sonido. Re menor. Sol séptima. Y en tu alegre risa. Do. Si pones tus manos. Mi. Mi séptima. Cerca de las mías. La menor. Primera inversión. Dudo de que exista. Fa. Si. Segunda inversión. Mi. Madrugadas frías. Mi. Y ya pasamos al coro. Cuando estoy. Mi séptima. Contigo. Re menor. Sol séptima. No existen fracasos. Do. Aquí vamos a poner el la menor en segunda inversión porque nos pilla. Muy facilito. Muy facilito. Todo cuanto quiero. Re menor. Lo encuentro. Sol séptima. Primera inversión. En tus brazos. Do. Vamos a poner aquí otra vez el la menor. Cuando estoy contigo. Re menor. Sol séptima. Me lleno de orgullo. Do. La menor otra vez. Quisiera que grites. Fa. Primera inversión. Que soy. Si. Todo tuyo. Ya. Otra vez como en las estructuras del principio. Y la última. La última estrofa. Cuando estoy contigo. Mi séptima. Yo cambio la gloria. La menor. Por la dicha enorme. Fa. De estar. Mi séptima. En tu historia. Repetimos otra vez. Por la dicha enorme. Ponemos fa aquí. De estar. Mi séptima. En tu historia. La menor. Y ya terminamos. Con el re menor. Mi séptima. Y la menor. Bueno. Precioso. En una versión que escuché. Hace una intro. Muy sencilla. Pero muy bonita. En mi. Mi. Sol sostenido. Mi. Mi. La. Mi. Y ya canta la canción. Cuando estoy contigo. No sé que es más bello. Bueno. La dejamos ahí. Os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno. A disfrutarla. Que es un bolero precioso. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.